Hoy vas a aprender lo que es un comutador simple, saber diferenciarlo de un interruptor, en qué consiste y cómo se conecta emparejado a otro comutador simple. Un comutador es un dispositivo que nos permite modificar a voluntad el camino por el que queremos que circule el campo eléctrico. Pudiendo elegir entre uno de los dos posibles que nos ofrece, se asemeja a un interruptor en su forma exterior y por su funcionalidad básica, es decir, encender y apagar luces. Sin embargo son dispositivos muy diferentes, veámoslo. A la izquierda tenemos un interruptor y a la derecha tenemos un comutador. Los dos son del mismo fabricante y la misma gama por lo que tienen una estética idéntica. Pero si te fijas un poquito podrás ver que mientras el interruptor tiene una pastilla blanca, el comutador tiene dos. Y sí, es bastante relevante. Aquí tenemos la representación gráfica de las conexiones de ambos dispositivos. En el interruptor, la pastilla roja, representa la entrada y la pastilla blanca, la salida. Eso significa que si accionamos este dispositivo, tendremos continuidad y consiguientemente, circulará la corriente eléctrica a través del mismo. Por el contrario, si volvemos a actuar sobre el interruptor, estaremos eliminando ese puente físico entre entrada y salida, por lo tanto, dejaremos de tener tensión a la salida de este dispositivo. Tenemos por otro lado el comutador. En el que tenemos también esa pastilla roja que nos indica la entrada, o en este caso, también lo llamaríamos común. Y tal y como te comentaba antes, tenemos dos pastillas blancas, que vienen a ser los dos posibles caminos por los que podemos hacer circular nuestro campo eléctrico. De tal forma que una vez que desconectamos un circuito, conectamos el otro inmediatamente. Cosa que nos permite realizar combinaciones con otros conmutadores y de este modo, poder controlar, por ejemplo, un punto de luz, desde dos sitios diferentes, cosa que con un interruptor, resulta imposible. Obviamente, se pueden hacer muchas cosas con tecnología adicional, pero en este vídeo concretamente nos centramos en instalaciones básicas. Como los circuitos eléctricos pueden resultar un tanto abstractos. Vamos a hacer una representación con mi pequeño coche eléctrico. Chulo, ¿a que sí? Aquí tenemos el esquema de la combinación de dos conmutadores simples. En otro vídeo, te hablaré del comutador de cruzamiento. El objetivo, es poder cruzar hasta el lado derecho de este circuito para que los electrones que llevo cargados puedan desplegar su campo magnético y por ende, encender lo que sea que esté conectado más adelante. Para el ejemplo, eso no es relevante. Como te contaba antes, el comutador dispone de dos caminos, por lo que nos disponemos a seguir el que tenemos disponible. Continuamos hasta llegar hasta el segundo comutador. Pero, oh, sorpresa, el camino está cortado y no podemos continuar con nuestro objetivo. ¿Y ahora qué? Pues bien, ahí nos quedaremos hasta que alguien presione sobre la tecla de ese comutador y se nos abra el camino para que podamos proseguir en nuestro objetivo. Vamos a un ejemplo práctico. Esta es mi casa. Cortada por la mitad para que podamos ver cómo están conformados los diferentes circuitos y sepas identificar los diferentes elementos que componen tu instalación. Para esta instalación tendremos, nuestro cuadro eléctrico. Una caja de conexiones. El cajetín universal para el primer comutador. El cajetín para el segundo comutador. Un tubo para unir cuadro eléctrico con la caja de conexiones. Un tubo que une la caja de conexiones con el primer cajetín. Un tubo que une la caja de conexiones con el segundo cajetín. Y un tubo desde la caja de conexiones hasta la lámpara del salón. En el cuadro eléctrico, además del interruptor general, que no aparece en esta representación, tendremos. Un interruptor diferencial y un interruptor magnetotérmico que en este caso será de 10 amperios. Por último, tendremos un comutador en el primer cajetín y otro comutador en el segundo cajetín. En la vida real, los verías con sus tapas, pero aquí de lo que se trata es de verle las tripas a la instalación. Vamos a ver cómo va distribuido el cableado para que esto funcione. Debo decir, que los colores de los cables que verás a continuación, no corresponden necesariamente con los que debas utilizar por normativa en tu país. En este vídeo, se han elegido solo pensando en que se vean bien y no se confundan con otros elementos dibujados. Primeramente, necesitamos conectar nuestro interruptor diferencial por la parte superior. Es súper importante. Si tu cuadro eléctrico tiene el diferencial alimentado desde la parte inferior, ve poniéndolo en la lista de tareas a corregir. Por la parte inferior, conectamos cables de fase y neutro hacia la parte superior de nuestro magnetotérmico de 10 amperios. Ya desde la parte de abajo del magnetotérmico, desde el terminal marcado con una N que corresponde al neutro. Conectaremos directamente hacia uno de los terminales de la lámpara. El que quieras, porque estamos trabajando en corriente alterna. A excepción de la conexión a toma a tierra, claro está. Desde el terminal de fase, conectaremos un cable hacia el común del primer comutador. Ahora es cuando empieza lo bueno. Como has podido ver, la pastilla roja, ya está conectada. Así que tenemos ahora que hacer algo con las pastillas blancas, que son los dos caminos que nos ofrece el comutador. Lo único que tenemos que hacer es conectar mediante un cable la pastilla blanca que quieras del comutador 1, con la pastilla blanca que quieras del comutador 2. Luego, mediante otro cable, unes las pastillas blancas restantes. El común del segundo comutador, o para este ejemplo, la pastilla roja del comutador 2, se conecta directamente al terminal restante. De nuevo reitero. Siempre que no sea el terminal destinado a toma a tierra de la lámpara. Y ya tendríamos nuestro circuito cableado. Ahora toca probarlo. Hacemos fluir la corriente a través del interruptor diferencial. Que por cierto, muy mal por mi parte. No lo desactivé previamente. Tú no hagas lo mismo. Siempre que vayas a trabajar con electricidad, si te lo puedes permitir, desactiva todas las protecciones de tu casa. La corriente llega hasta el magneto térmico. Al activarlo, nos alimenta automáticamente los cables, conformando un campo eléctrico. Llegando el neutro hasta la lámpara y la fase, hasta el común del comutador 1. No se queda aquí, porque, al igual que ocurría en el ejemplo que te puse con mi cochecito, la corriente fluye a través del primer comutador por el camino que tenía abierto y llega hasta el segundo comutador, el cual, no está en la posición adecuada como para que la corriente pueda proseguir su camino. Es indiferente cuál de los dos conmutadores es el que debemos pulsar para que la corriente llegue hasta la lámpara y ésta se encienda. En el ejemplo con esquema, lo que hicimos fue accionar sobre el segundo comutador y ahora vamos a hacerlo sobre el primero. El campo eléctrico que teníamos en el cable que unía los dos conmutadores desaparece y comienza a emerger un campo eléctrico por el otro cable. Nos llega al segundo comutador y debido a que en este momento el camino no está cortado, el campo eléctrico fluye a través del segundo comutador y llega hasta la lámpara, y con ello conseguimos iluminar nuestro salón. ¿Te gusta este tipo de vídeo? Pues lo mejor está todavía por llegar. Dale a like si te ha gustado el vídeo, suscríbete, y pulsa sobre la campanita. También puedes suscribirte a mi canal de Telegram, donde voy publicando todos los avances de este proyecto. Te dejo el enlace en la descripción. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¿Y qué quieres que te diga?